Hay tres tipos de productos en una tienda de abarrotes, productos de canasta básica, productos medio rotativos que no se caducan pronto y productos definitivamente no rotativos. Entonces, canasta básica, medio rotativos y no rotativos. Ahora vamos a poner ejemplos de estos tres tipos de productos. En la canasta básica van desde la Coca-Cola de dos y medio que se vende todos los días, el huevo, el azúcar, el aceite, el jamón, las tortas, las tortillas, la leche, el yogur, los lácteos, el quesillo, la salchicha, ¿qué más les puedo hablar? El garrafón de agua. Bueno, son los que ahorita se me vienen a la mente. Todos esos productos que entran dentro de la canasta básica, incluso frutas y verduras que ustedes venden, se les va a ganar entre un 10% a un 15% que realmente ustedes dicen, oye, 10%, por ejemplo, una leche que vale 20 pesos y el 10% son 2 pesos, eso es lo que le ganas. Pero en muchos de los casos, como la leche se vende fría, quítale un peso por el costo de la luz, le ganas un peso. Y luego súmale que es un producto lácteo y si se echa a perder y ya no te la cambian, o que si viene rota o que si sabe fea o X o ya cosa, es una pérdida total realmente. Entonces, en el caso de la canasta básica, incluso con el huevo, pasa mucho que luego viene roto, luego viene apestoso el huevo y te sale mal. Al final son pérdidas que marcan una diferencia que realmente, en pocas palabras podríamos decir, que a la canasta básica no se le gana nada. Nada, amigos. Porque si tú le sumas el gasto todavía de la gasolina o el gasto de que en el huevo te pesan los conos de huevo y esto, esto en la central de abastos o en cualquier proveedor te lo está cobrando. Entonces, al final esto, ¿sí? Es un gasto que nosotros adquirimos y al cliente no le vendemos el cono de huevo. Al cliente le vendemos el huevo y todavía súmenle que hay que darle una bolsita. O sea, hay que invertir en bolsa. Entonces, si ustedes hicieran realmente cuentas al huevo, el azúcar, el aceite, la leche, todos esos productos no se les gana nada. Si acaso un peso o dos pesos a cada uno de ellos, ¿no? Y esto realmente marca una diferencia entre productos básicos, productos medio rotativos y productos no rotativos. Vamos a ver qué otro tipo de productos hay en un antidenta barrotes medio rotativos. El siguiente ejemplo es muy real. Por ejemplo, papel higiénico. El papel higiénico ya tiene un margen considerable porque el paquete de papel higiénico normalmente va desde los 5 a los 8 pesos o hasta 10 pesos por paquete lo que le ganas. Es algo bueno porque, miren, el papel higiénico tú puedes comprar hasta colchones y colchones de papel higiénico. Los puedes tener en bodega, en esto, y nunca se te van a echar a perder. Y obviamente si los conservas en bolsa y en un lugar fresco y seco, pues mucho menos. Pero obviamente si te moja el papel o lo descuidas, pues sí, sí puedes tener pérdidas. Pero fuera de ahí, el papel higiénico es algo que te da muy buenas ganancias. Igual es desechable. Vender bolsas para basura, jumbo, medianas, bolsas de asa, bolsas transparentes de estas. Todo lo que es plástico, cucharas, tenedores, vasos de unicel, servilletas, este, ay, que otra cosa que sea de plástico y que tal vez no se echa a perder. Pues, bueno, pañales, pañales, ya me acordé, pañales de jumbo por etapas recién nacidos. Esos igual te dan muy buena ganancia. Esos tal vez son medio rotativos porque no es como que todos los días te van a comprar pañales o el papel higiénico. A diferencia de que el huevo, pues sí, todos los días vendes huevo, todos los días vendes jamón, todos los días vendes la coca. Pero a diferencia de este producto que ya es el papel higiénico, el plástico, el desechable, la bolsa para basura, ya es un poquito menos rotativo, pero ya le ganas un poquito más. El margen de ganancia de estos productos ya, como lo verán, va de un 20% hasta un 30%. En algunos casos hasta un 50%, ¿sí? Y vamos con los productos definitivamente no rotativos, ¿sí? Que implican incluso hasta un margen de ganancia del 100%, pero que no son rotativos. O sea, definitivamente la gente no los necesita, pero cuando los vendes, solo los vendes. Vamos desde cargadores para celular. Cargador para celular le ganas casi el 80%, ¿sí? En las botanas, por ejemplo. Las botanas no son necesarias, pero pues una botanita a quien no se la compra, pues claro, es algo que igual le ganas casi el 100%. Este, que te compras un gancito, unas papitas. Eso no es tan necesario, pero a eso, bueno, ya hablando en temas de ganancia, no le ganas igual que estos productos. ¿Qué otros productos? Todo, toda la línea de dulcería. Mazapán, chicles, tamarindos. Todos estos productos que tú por tu cuenta puedes comprar en una dulcería, pues son productos que te pueden dar un margen de ganancia desde el 50% hasta el 100%. Incluso hay unos que más. O sea, por ejemplo, un chicle. En el caso, por ejemplo, del Clorex, ¿no? El Clorex ahorita te está saliendo como en 70 centavos, ¿sí? Porque te sale de a 45, 40 pesos con 60 piezas. Y este Clorex se está dando ya en 1.50 o en 2 pesos. Imagínense. Este se vende todos los días, al igual que otros chicles, el Bubalo, el Orbit, el Trident. Y estos chicles los vendes en 2 pesos o los Trident y los Orbit ya se dan en 4, 5 pesos. Y me ha tocado verlos ya hasta en 6 pesos en algunos lugares, que ya también es un abuso sobre el precio. Pero normalmente en 4 pesos tú le ganas el doble. Y hay algunos productos que les ganas más del doble. O sea, te cuestan 1.50 y tú los vendes en 4. Estás ganando 2 pesos con 50 centavos. Ya es algo interesante, ¿no? Entonces ahí van los márgenes de ganancia para aquellos que tienen dudas en eso. Pues son diferentes tipos.